Por este medio, todos los sindicatos integrantes del plenario intersindical de PIC-CNT de Florida, UMRA, ANFIT, FENAPES, FOSE, SUTD, ADEOM, MSP, COT, SOLPA, SUTEL, SUINAU, SEIMO, AFUTU, respaldamos explícitamente la proclama realizada el 1 de mayo, Día del Trabajador, habiendo sido la misma redactada por todos los sindicatos de dicho plenario. Los compañeros que leyeron la proclama lo hicieron en nombre de todos. Nuestra modalidad de trabajo nos permite actuar en forma colectiva de esta manera. Nuestra tarea es defender el derecho de trabajador en todas sus esferas. No respondemos en forma individual ni nos interesa agredir a nadie. Tampoco permitiremos ser agredidos con dichos infundados de actores políticos de turno. Reconocemos que la grandeza de las instituciones la hacen las personas a través del colectivo. Seguiremos por este camino denunciando públicamente todo manejo político partidario que deje en evidencia la mala gestión respecto al trabajo. La clase obrera merece ser tratada por su capacidad en la fuerza de trabajo y no por su color político.